Como hasta cuando uno termina una relación, ¿ok? Y dices, chin, ¿y ahora quién va a ser mi próximo amor? Altair Jarabo reveló que ya no tiene exclusividad con Televisa. Te voy a contar todos los detalles acá en Famosos al Día. Así que quédate conmigo hasta el final, porque definitivamente tenemos mucho que contarte acá en Famosos al Día. Pues sí, Altair está a punto de cumplir 20 años interrumpidos de exitosa carrera como actriz, de los cuales aproximadamente estamos hablando que tres lustros han transcurrido a través de esa exclusividad que ella mantuvo con Televisa en un momento. Esta intérprete que ya cuenta con 34 años fue mucho tiempo o por mucho tiempo artista exclusiva de esta empresa mexicana que le dio muchas oportunidades, que la hizo crecer también como actriz y tuvo la oportunidad de trabajar en innumerables producciones, exitosas telenovelas como Hay que resaltar En Nombre del Amor, también está Abismo de Pasión, otra que podemos reconocer o recordar es Por Amar Sin Ley y pues la más reciente quizás es Vencer el Desamor. Ahora ella recientemente a través de una entrevista estuvo comentando que ya no posee entonces exclusividad con Televisa como otras tantas actrices, pues ya ella vio finalizado el tiempo de relación laboral exclusivo entonces para esta planta de San Ángel y pues esto no ha hecho que ella tenga ningún tipo de disgusto con ellos, aunque en su inicio pues quizás no disponer de este privilegio la llenó un poco de temor. Hoy la actriz lo ve como otra oportunidad de la vida como para seguir creciendo, para seguir pues surgiendo como en su carrera y dice que fue lo mejor que le pudo pasar. Vamos a escuchar parte de lo que ella comentaba. Pero no ha sido malo para mí, ahora hay muchas más opciones donde uno puede trabajar que antes. Esto fue lo que respondió ante las posibilidades de que tiene hoy por hoy porque justamente se le abrió un abanico de opciones infinitas al no tener este reglamentario junto a Televisa, pues al no estar allí atada a ellos. Y es que así lo reconoció ella que dice a través también de esta entrevista que sus seguidores en Instagram, todos estos tres millones de seguidores que tiene allí, la apoyan muchísimo y pues estuvo compartiendo en esta entrevista con la reconocida periodista mexicana Mara Patricia Castañeda. Allí ella decidió sincerarse de muchas cosas de su carrera, habló largo y tendido de todo lo que ha sido esta trayectoria ininterrumpida de actuación y también tocó algunos temas de su vida personal que daban curiosidad en ese momento. Y es que la actriz que da vida a Olga en el exitoso melodrama Vencer el Desamor, que es transmitido en Univision, aseguró entonces que su relación con Televisa no quedó mal, no quedó en ningún mal término, incluso decía que había quedado en lo mejor posible, tanto que es así que aseguraba que ella seguía trabajando con la empresa a pesar de que ya no tiene esta exclusividad, este contrato con ellos, pues ellos la siguen llamando, la siguen ofreciendo cosas y bueno, eso es lo importante, al final que haya trabajo, no importa que no tenga algún contrato que diga que nada más puedes trabajar conmigo. Y vamos a seguir escuchando parte de lo que ella declaraba. No ha dañado el matrimonio con Televisa tener una relación abierta. Del mismo modo, la actriz señaló que lejos de ser algo negativo para ella, toda esta situación, el hecho más bien de no tener esa exclusividad como tal con Televisa le ha permitido que la vida siga y le funcione muy bien. Sigamos escuchando. Me fui a Colombia a hacer una serie y ahora mis perspectivas de trabajo son más. Por otra parte, también aseguraba que como todo principio, no quiere decir que todo al principio fue color de rosa, sino que fue una situación, una decisión difícil de aceptar. Sigamos escuchando. Cuando uno termina una relación, ¿ok? Y dices, ¡Chin! ¿Y ahora quién va a ser mi próximo amor? Pues enhorabuena para ella, pues que le vengan muchos más proyectos, que Televisa la sigan llamando. A mí me encanta cómo actúa, me parece que tiene una gran calidad de actuación, de personalidad, como el papel que le coloquen le va muy bien, incluso de no tan buena también le queda muy bien. Así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Déjenme sus comentarios. Es otra más que sale de la lista de actores exclusivos de Televisa. Así que coméntenme qué opinan. ¿Piensan que Televisa no debió quitarle esa exclusividad o consideran al contrario que es mejor para ella que se le abran este abanico de posibilidades de trabajar en otras opciones? Déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.